Pasaron las indagatorias para la tarde, las primeras horas de la tarde por un problema de tiempo del juzgado y ahí vamos a determinar las medidas a seguir y evaluar bien también todas las constancias del expediente para ver cómo avanzamos técnicamente. Doctor, ¿cuál es la idea? ¿Va a declarar su cliente, los dos clientes en este caso? Doctor, la primera que la señora Nieva se obtuvo de declarar y bueno, veremos cómo seguimos ahora con las otras indagatorias y próximamente pediremos ya eventualmente la escarcelación o la prisión domiciliaria por el Estado de Salud precisamente de la señora Nieva, que eso está acreditado en el expediente. ¿Cómo está su cliente en este caso, padre e hijo de Bulacio? ¿Cómo han tomado esto? Y bueno, estamos esperando, están también con un problema de salud que todo eso ya está acreditado durante el expediente. Sobre el video que circuló viralmente que iban a pagar a partir del 23 de mayo, con esta medida que se ha tomado, ¿sigue en pie? Eso es algo que no puedo opinar yo, únicamente hago la defensa técnica, eso ya después se verá en el transcurso de los días. Doctor, ¿existe la posibilidad de algún diligenciamiento parecido a lo que tiene Baciani, por ejemplo, ver cuentas, abrir aplicaciones, eso se ha visto? Desconozco la causa de Baciani, la desconozco totalmente y recién yo me estoy por instruir, me estoy intuyendo en esta causa, que es una causa grande, una causa de varias pocas, así que recién ahora estoy tomando conocimiento. ¿Cuál es la imputación que se le hace a su cliente? Ahora cuando en la indagatoria me van a notificar de todas las imputaciones.